Ramiro, todo lo que tenés que hacer es pedirle a algún amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei y vos te pongas la foto de perfil que tiene Cristina en Whatsapp ¿Quién sabe qué foto de perfil tiene Cristina en Whatsapp? O debe ser fácil de averiguar Y se escriban las barbaridades entre ustedes Y se manden las fotos Y después, y ya está, ¿entendés? Y lo pones recortado onda como que lo que hiciste es censurar algunas cosas, ¿no? Ramiro, para que sea más realista El chat de Cristina, no pongas una foto de Cristina O sea, poné Cristina y poné una foto de un escote O algo Pero que no sea la cara La cara de Cristina como que con su cuenta oficial le manda fotos porno Y en los diálogos da a entender como que es ¿No? Pero Este A Milei chupó un huevo, o sea Ponele que Milei tenga esos chats Porque es soltero Que se yo Capaz que son de hace 5 años No sé Siempre tuvo la misma foto de perfil, Javier Ella no sabemos Pero ella no va a estar haciendo eso Con su cuenta de De Cristina Kirchner presidente Va a estar usando una cuenta Fake Y que quede la duda, ¿viste? Como que, che, ¿será Cristina Kirchner o no? Y que la gente esté más en duda De si es verdaderamente Cristina Kirchner O es una Cristina cualquiera ¿Entendés? Anda Capaz que es una Cristina Que no es Cristina Kirchner ¿No? O le pones Cristina F De Cristina Fernández ¿No? Entonces vos generás dos incógnitas Una Que la gente deje de pensar Si el chat es real o no Y empiece a pensar Si es la Cristina de verdad o no ¿Entendés lo que te digo? Es un pequeño coso de ingeniería social Que vos le metes una duda sobre una duda Para que pierdan el foco de la cuestión Y pierdan el gran detalle Que es ¿Cómo mierda se va a filtrar eso? Solo se podría filtrar Si uno de los dos Se lo mostrara a alguien La asesora de mi ley Nos mintió a todos Y nos tomó de boludos En el día de ayer Se hizo viral la información Publicada por el portal Data24.com.ar Donde en dicha nota Se afirmaba que Lilia Lemoyne Maquilladora del candidato A presidente Javier Milley Y actual candidata octava A diputada nacional Cobraba un jugoso sueldo Desde diciembre del 2021 A través de un contrato impuro De la legislatura de Cava Como supuesta asesora De la legisladora Lucía Montenegro Pero no cumplía ninguna función En dicho organismo Rápidamente Militantes libertarios Intentaron salir a desmentir La información La noticia se viralizó tanto Que llegó a los medios nacionales Y en el canal de noticias Crónica Televisión Le preguntaron a Lemoyne Si era verdad que recibía Un sueldo De la legislatura de Cava Lo terminó confirmando ¿Vos por qué cobrás 200 mil? ¿Laborás para la legislatura? Lo peculiar Es que en julio del 2022 Cuando ya la maquilladora de Milley Contaba con el contrato Ella a través de su Twitter Desmentía las acusaciones Y negaba tener un contrato En la legislatura Luego afirmó que ella Trabajaba gratis Para el propio Milley Luego terminó confirmando Que no va a trabajar A la legislatura Pero además Se excusó Diciendo Que como no va a trabajar Ella Le hace ahorrar luz Agua Y papel higiénico A los contribuyentes Si Dijo eso Al final ¿Qué Lilia Dice la verdad? ¿La que niega Fervientemente El contrato En la legislatura de Cava? ¿La que dice Que trabaja gratis Para Milley? ¿O la que lo confirma En Crónica Televisión? Aclaración El problema No es que un profesional Asesore a un político Y cobre dinero del Estado Por ello El problema Es que un diputado Sea Javier Milley Patricia Bullrich Sergio Massa O Nicolás del Caño Sea quien sea el diputado No puede pedirle A los legisladores De su partido Que contraten A sus asesores En la legislatura Ya que en este caso Lilian Lemoyne Tendría que cobrar De la Cámara de Diputados Porque ella Trabaja Para Milley Asesora Y maquilla A Javier Milley Para eso La propia Cámara De Diputados Les da A cada diputado Argentino Un jugoso presupuesto Para que de ese presupuesto Contraten A sus asesores Mientras tanto Los porteños Tienen que bancarle El sueldo A la asesora De Milley En la legislatura De Cava Que no cumple Ninguna función En la legislatura De Cava Eso se llama Ser Gnocchi del Estado Cobrar del erario público Sin trabajar Desde nuestro lugar Intentamos contactarla A Lilia Para que dé explicaciones En una entrevista Seria Sin chicanas Y cordial Pero que bacana No tuvimos ningún tipo De respuesta Al final Algunos nuevos Liberales Terminan repitiendo Patéticas Y despreciables Actitudes Y acciones De la casta Política Que el alma De Juan Bautista Alberti Los perdone A ellos Y a los militantes Fanáticos Que justifican Esta aberración Porque robarle Al Estado Está mal Lo haga Cristina Fernández De Kirchner Mario Negri Patricia Bullrich Lilian Lemoyne O el Presto No es una cuestión Y biológica Es una cuestión De ética Y de respeto Por las instituciones Y por nuestra patria